le cerraron la cuenta de instagram a la novia de brunenger tras su cruce con yao cabrera el youtuber uruguayo primero había subido una historia con una publicación de ludmila novia de brunenger preguntando si querían que apareciera en futuros vídeos de wifi a lo que la joven contestó esa misma historia pidiendo que la borre ya que no quería ser relacionada con él yo entiendo que ustedes miran yao cabrera capaz cuando son más chicos y después cuando crecen no les gusta más yao cabrera pero si fuiste fan mía durante cinco años y estuviste hasta tu cuenta ludmi viral y todo el mundo te conoce en el fandom y después de la nada porque te juntas con un streamer te transformas y me pasas a odiar de la nada de un día para el otro de un segundo para el otro entonces eso es ser falsa eso es falsedad ok nada no me molesta que ustedes crezcan evolucionen y ya no les guste mi contenido es parte del proceso yo hago contenido para la gente más chica no el público más grande ya sé que no le gusta yo cabrera pero que de un día para el otro sea fan y el otro día digas no sos un rancio sos un rancio porque tenés un novio un streamercito eso es ser re falsa el mismo yao cabrera subió la conversación en sus historias de instagram a las horas de pedirle que borrara esa publicación y al no tener respuesta ella le puso que era un rancio y ahí es donde empezó todo luego el mismo yao dijo que ella había sido fan suyo y de viral por cinco años y hasta dijo que su novio le había llenado la cabeza bueno dejé la charla completa con esa chica una ex fan de nosotros durante cinco años siendo fan y solamente porque se puso un novio con un streamer que ya saben que el grupo de streamer no le gusta lo que yo hago ya me empezó a odiar pero cuando le pregunté los motivos por qué me odiaba no tiene un motivo simplemente me hice rancia y palabras que ya otra persona dijo de mí esto qué quiere decir esta chica no tiene una opinión propia a ustedes piensan que tiene una opinión propia no yo pienso que alguien vino y le dijo no este es esto este es esto y si querés ser mi novia vas a tener que pensar así chau le cambió la cabeza a una nena una simple nena a las pocas horas a ludmi tras haberle denunciado la cuenta a los fans de cabrera le cerraron la cuenta yao le dedicó estas palabras diciendo que él no quería que le cerraran su instagram y cerró diciendo que su novio brunenger era un fraca no hacía falta que denuncien la cuenta de ludmi se la cerraron pobre chica no hacía falta que le cierren la cuenta yo sé que tenemos el mejor imperio y los mejores fans del mundo pero no hacía falta hacerla sufrir tanto ya está sufriendo con tener novio al streamer ese fraca no hacía falta cerrar la cuenta la pita todo mal las respuestas no se hicieron esperar y el streamer le contestó con indiferencia en su cuenta de twitter no estamos para revivir rancios mientras que ludmila hizo lo propio también y puso los muertos se quedan con los muertos y a los pocos minutos con humor dijo al menos tengo twitter